Suéltese, suéltese Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y con solo una mirada siento la tentación De acercarme a tu lado Y no sé cómo decírtelo Baby, que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tus labios, loca con tu amor Y con solo una mirada siento la tentación Loca con tu labios, loca de pasión Loca con tu labios, loca de pasión Loca de pasión, loca con tu cuerpo, loca del corazón Loca del corazón, loca con tu cuerpo, loca con tu cuerpo Loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca, loca, loca del corazón Loca 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 Loca